hola saludos nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la fórmula 1 y ésta tiene que ver con el futuro equipo americano has bueno como ustedes saben como dice el título de esta noticia has afirma que el próximo año sean 2016 su año de debut en la fórmula 1 dice que no va a competir con con los equipos que hasta el momento están al frente de la tabla del campeonato de constructores que son mercedes y ferrari no van a competir con esos dos equipos pero estarán preparados como dice el título dice que quiere que su año inaugural tenga buenos resultados así que y a lo mejor seguramente podrían ganar en su debut como lo que pasó en el 2009 con el equipo brown gp que ahora en mercedes e dicen que no tienen planeado luchar por el título de campeón del próximo año pero lo que si quieren es que empezar la y empezar su empezar su trayectoria la fórmula 1 quieren empezar la con con el pie derecho de ahí su largo proceso de preparación como dice como dice él según los datos que dice acá y además asegura que sea bien competitivo el equipo has según lo que afirma el dueño jim has así que espero que bueno espero que el equipo has ahora que va a tener motor ferrari y ahora que ferrari ha andado bien este año sea competitivo en la en su próximo año que es su año de debut como sabemos no quieren repetir los errores de otro de otros equipos de fórmula 1 que son el español hrt y caterham y como sabemos desaparecieron esos dos equipos hrt y caterham han desaparecido después de breves instancias en el en la fórmula 1 y bueno como le reitero no van a luchar por el título esperan no esperan luchar por el por el título de campeón de constructores en el próximo año pero sí pero de seguro quieren empezar a empezar bien su año de debut en la fórmula 1 para el próximo año así que les deseo mucha suerte les deseo mucha suerte al equipo has para que tenga buenos resultados en su año de debut que el año que viene bueno con esto me despido no tengo nada más que decir nos vemos en otro vídeo soy tefe coyote f1 camifuera chao